Buenas tardes Jorge, el estar preparado siempre marca la diferencia, especialmente cuando estamos hablando de salvar vidas. Es por eso que el día de hoy, el Departamento de Comunicaciones del Condado de Orange, abrió al público una demostración de cómo los encargados de la seguridad pública se preparan y utilizan su sistema de comunicación para el beneficio de todos. Incendios, asaltos, desastres naturales, todo esto tiene algo en común. El uso de la radio como forma de comunicación para responder a las llamadas de emergencia. Lo que queremos hacer es ver cómo funcionamos entre diferentes condados. O sea, ahorita estamos haciendo una prueba entre Orange County, San Diego y Riverside County. Y estamos viendo cómo comunicamos eficientemente. Y es que la importancia de la comunicación al momento de una emergencia es inmensa, ya que gracias a esta se salvan vidas. Que en cualquier emergencia vamos a poder probar las comunicaciones para poder coordinar los carros de emergencia, ambulancias, lo que necesitamos a cualquier tiempo. Cuando las frecuencias de radio se caen a causa de un desastre natural, se implementa otro tipo de comunicación, como lo es esta antena, que por medio de señal satelital, bomberos y equipos de rescates se pueden comunicar. Jorge, el motivo de este evento es para brindar información al público y para reiterar la importancia que tiene el sistema de comunicaciones en este país, ya que gracias a este se salvan muchas vidas. Desde la ciudad de Buenapark les informó Abraham Peña, Noticiero Global TV, Uniendo Familias.